En la carretera Laja, en el sector Cayutaca, un adulto mayor fue arrollado por un vehículo y la víctima fue abandonada. Un adulto mayor de al menos 80 años perdió la vida después de ser atropellado por un vehículo. El chofer de ese motorizado optó por escapar y abandonar a su víctima. El fatal hecho ocurrió en la carretera Laja, en el sector Cayutaca. Nos concedimos a la carretera Laja, a altura de la comunidad Cayutaca, a verificar un hecho de tránsito. En el lugar se verificó atropellado a peatón con fuga. El hombre vestía ropa deportiva de tono verde y zapatos negros. Parte de su cerebro quedó desparramado en el asfalto. Por las huellas que se pudo verificar en ese lugar, se presume que la víctima fue arrastrada a unos 20 metros. A una persona adulto mayor de nombre LN, de aproximadamente de 80 a 85 años. Posteriormente se dio parte a la central de Radio Pachullas, destacando al personal de divisiones especiales. El fallecido no portaba sus documentos de identidad. Los agentes que atendieron ese caso hallaron restos del parachoque y faroles del motorizado que causó ese accidente. ¡Gracias! ¡Gracias!